¡Bienvenidos a Líneas Gemelas! Estamos acá con Mario. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? Un poco nervioso. Con razón está nervioso Mario porque tiene que elegir entre dos personas. Será Lucho, tu mecánico que charla y charla. O quizás sea Don Rommel, el plomero que conversa hasta por los codos. ¡Bienvenidos! Llegó la hora, Mario, de que tú elijas quién será tu línea gemela. ¡Rommel, mi plomero! Elige al más hablador porque con el plan Líneas Gemelas Pre-Pago por cada 10 minutos que habla tu gemelo, el plan te abona un boliviano y viceversa. Disponible también para clientes pre-pago antiguos. ¡Viva! ¡Estás vivo!